Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Negrita de mis pesares, pocos de papel volando Negrita de mis pesares, pocos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas cuánto Así me dijiste a mí, por eso vivo esperando Y pa' toda mi raza de la Unión Americana, ¡vámonos! ¡Y zapatea, compadre! ¡Vámonos! 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Voz de la guitarra mía Despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana Un guío le canto a sus volcanes A sus fraseras y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido El mejor es su nombre Si muero lejos de ti Gracias.